Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí desde La Blanca Mérida saludándolos con unos compromisos. Vamos a estar unos días por acá, pero con mucho gusto también aquí presentando un poco de información para que sigamos pendientes de todo lo que va ocurriendo. Hoy vamos a hablar de los contratos, contratos millonarios, adjudicaciones directas, dinero, dinero, millones que le entregó Enrique Peña a Vicente Fox y se los entregó porque Vicente Fox le vendió cursos de capacitación y de liderazgo a los funcionarios peñistas. Lo peor de todo no es esto, sino que uno de los maestros era el propio Vicente Fox, el gran líder que ya sabemos en qué terminó, pues le vendía cursos al gabinete y con razón Peña y su gabinete y su gobierno acabaron de esta manera. Bueno, vamos a iniciar esto con la nota porque realmente son los que encuentran, descubren todo esto en la página Vice, que intitulan el artículo de esta manera. Peña Nieto le pagó millones a Vicente Fox por cursos de liderazgo. El centro Fox recibió contratos por 39 millones de pesos por dar consejos al gabinete PRISTA sobre inteligencia emocional y el nuevo renacimiento. Honestamente, este concepto del nuevo renacimiento no lo acabo de entender muy bien, pero si tengo la duda algún día, pues iré a contratar a Vicente Fox. Bueno, no, obviamente no. Programas MIQ Líderes. El programa MIQ Líderes, así se llamaba este curso que contrató el gabinete de Enrique Peña, estaba enfocado en desarrollar lo que algunos llaman inteligencias múltiples, supongo múltiple IQ. Perdón, algunos de los maestros que estaban participando, Tony Bussan, el inventor de mapas mentales, Deepak Chopra, experto en la combinación de la medicina moderna, la mente y el cuerpo, la pintora Lorraine Hill, a quien la BBC de Londres había comparado con Paul Cezanne, y el ajedrecista británico Raymond Keane. Ellos eran los que estaban dando estos cursos de capacitación, por los cuales se pagaron millones de pesos. El otro maestro, les decía, era Vicente Fox. Vicente Fox también se vendió como un gran capacitador en estas materias, y se presentó como un apasionado de los modelos de liderazgo con orientación humana. Así es como él se vende, con pasivos y de servicio. Es que ni la burla perdona. Ofreció a compartir experiencias e historias vividas en la Casa Oficial de Los Pinos. Daría tips, consejos y asesoramiento especializado para generar empatía con los ciudadanos. Bueno, eso es así como se ofreció y se vendió Vicente Fox para que le pagaran estos 40 millones de pesos en cursos. Ellos incluso tienen acá una página en YouTube, algunos videos que subieron el programa MIQ Líderes. Y aquí podemos ver, el video no lo podemos ver, pero sí podemos ver la lista de reproducción. Algunas de las materias que justamente se ofrecen en este curso para que tengamos claro más o menos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay la inteligencia espiritual, parte 1, 2 y 3, para los funcionarios, pongan más brillantes. También las bases para alcanzar la genialidad, otro de los cursos, que obviamente yo creo que lo reprobaron los funcionarios del gabinete. También la mente maestra, detrás del concepto de la Academia del Renacimiento, también otro de los cursos. Academia de Líderes, el arte en la ciencia y la ciencia en el arte, otras de las materias y programa de liderazgo. Así también lo titulan en otros algunos de los videos que aparecen en esta lista de producciones del Centro Fox. Algunas de las materias que son justamente las que se impartieron a los funcionarios del gabinete peñista. Bueno, vamos a seguir con la nota porque todavía hay más. Además, digamos, ¿quiénes llegaron? ¿Quiénes son los funcionarios o qué dependencias enviaron a sus funcionarios justamente a estos cursos? Bueno, los contratos se asignaron de manera directa, no hubo licitación. Fue una decisión de ayudar a Fox, de entregarle estos 40 millones de pesos, prácticamente regalárselos. Los funcionarios de Banobras llegaron en el primer año nada más, nada más el primer año por Banobras, encabezado entonces por Alfredo del Mazo. En la Secretaría de Economía de Idelfonso Guajardo, también en la Secretaría de la Reforma Agraria de Jorge Carlos Ramírez Marín. La Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Mil, ustedes saben muy bien que Vicente Fox apoyó a MIT en su candidatura presidencial. ¿Cómo no? Si ya sabía si llegaba, le iba a contratar millones y millones en cursos de capacitación, y sobre todo a él como maestro. También el infame David Korenfeld, que salió por la puerta de atrás, al frente de la Comisión Nacional del Agua, fue quien contrató estos servicios del Centro Fox. Lo que también se tiene reportado con esta investigación de Vice es que los contratos ascendían aproximadamente a 190 mil, prácticamente 200 mil pesos por curso, y que incluso había cursos que solo duraban un día, es decir, en un día ¡pum! Se iban 200 mil pesos del erario y terminaban en las cuentas, en la chequera de Vicente Fox. Así se impartieron estos cursos en el mes de abril del 2014, el arte y la ciencia y la ciencia y el arte, que tuvo un gasto o costo de 190 mil, 125 pesos. Lo mismo que el líder del nuevo renacimiento, exactamente el mismo costo, seguimiento de proyecto, otro curso, exactamente lo mismo. Por ejemplo, meta herramientas y aplicaciones. Otros 190 mil. En la investigación también que se hace, revelan que en el caso de José Antonio Middell contrató tres cursos y se gastó aproximadamente 520 mil pesos, dos del programa CMIQ Líderes y otros de servicios de capacitación en general que prestaba Vicente Fox. ¿Todos estos saben para cuántos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Para uno. Solo un funcionario envió José Antonio Middell estos cursos de capacitación en el Centro Fox, en el cual gastó 520 mil pesos. No tenemos el nombre, no se sabe realmente quién, en quién, en quién se gastaron este dinero, pero solo fue en una persona. Gracias a esta excusa se le entregó este dinero 520 mil a Vicente Fox. Y bueno, así viene mucha información también. Les recomiendo que si les interesa también conocer a detalle, por eso les recomiendo ampliamente visiten esta página, lean el artículo completo. Otro de los elementos, por cierto, que señalan es que en el caso de Calderón, Calderón no le quiso entrar al negocio con Vicente Fox. Todo esto inició en el primer año de Enrique Peña Nieto, es decir, con el sexenio panista de Calderón no hubo nada. Por eso también el rompimiento que tenemos entre Vicente Fox y Felipe Calderón, que, como vemos las cosas, por interés político se van a acabar aliando en unos años más, sobre todo para la elección intermedia. Y bueno, para recordar un poco lo que ha estado haciendo Vicente Fox, sabemos que ha estado demasiado, excesivamente activo en las redes sociales. Su último tweet es justamente para proteger a Enrique Peña Nieto, a quien le autorizó estos 40 millones de pesos nada más en los primeros años de su gobierno en cursos de capacitación. Sobre todo dice que no hay, por ejemplo, citando esta nota, que no hay elementos para denunciar la corrupción en el Naim. En general también, bueno, ahí tenemos, como está citando también, lo de Bejarano. Sigue también con lo de sus actividades en el centro Fox. Y en general, finalmente, él ha sido uno de los principales críticos. Incluso subió un video a sus redes sociales sobre las investigaciones contra los expresidentes, sobre esta consulta, que ya se va a registrar próximamente. Probablemente no va a ser el 21 de marzo, pero una vez que se apruebe la reforma tendremos fecha. Es el compromiso de Andrés Manuel. Y hay, para muchos, incluso Alfredo Jalife lo comentó, Vicente Fox sería el primer expresidente en pisar la cárcel. Por eso también está desesperado este video donde él, ahí lo voy a poner nada más para irlo viendo, pues donde él se ve desencajado. Incluso parece ser que hasta ganas de llorar tienen, se le traban las palabras, está nervioso. Muchos dicen que incluso estaba fumando la marihuana medicinal que está promocionando. Y por el otro lado también sale a decir que no tiene dinero, que se queda pobre, pero que de todos modos va a invertir en estas, en la marihuana medicinal. En fin, Vicente Fox se ha convertido en un personaje protagónico porque ante el vacío de la oposición, quienes lo han llenado ahorita son los expresidentes. Tanto Felipe Calderón como Vicente Fox se han convertido en estos personajes que encabezan la oposición, así de lamentable. Digo, ahora sí tiene una razón para enseñar los cursos de cómo ser el más miserable de los opositores, porque en eso se han convertido ellos dos en estos momentos. Cada uno con estrategias distintas. Felipe Calderón contratando a un grupo de redes sociales para atacar prácticamente todo lo que se mueva a favor de Andrés Manuel y en contra de su partido libre, que tiene una cuesta arriba muy difícil, pero con las tranzas, quién sabe, probablemente le puedan dar el registro. Y por el otro lado, Vicente Fox apelando al efecto estrictamente mediático. Incluso Obrador, en una de sus conferencias de prensa, le reclamó a los medios, le dijo, oye, es que ustedes solo le abren las puertas a los expresidentes, recogen sus opiniones, solo nos cuestionan a nosotros por qué no les preguntan a ellos todo lo que hicieron o más bien lo que no hicieron, que defiendan sus acciones, sus decisiones y el neoliberalismo, que también tanto ha señalado, que expliquen por qué era tan bueno eso y por qué es tan malo lo que estamos haciendo. Obviamente no los hacen, obviamente hay compromisos, hay interés también por parte de los medios tradicionales de que lleguen, regresen los panistas, por eso los apoyan, por eso les cobra menos o por eso también llegan a las reuniones, como en el caso de José Antonio Meade, y por eso Vicente Fox todavía tiene tribuna y por eso Felipe Calderón y Fox se han convertido finalmente en estos personajes de la oposición, comiéndose al pan, comiéndose a Marco Cortés y comiéndose al PRI también, a Claudia Ruiz Maceo, que eso es lo peor para ellos, que no han podido, no han sabido justamente cómo resolver el misterio de acercarse a la gente, sobre todo porque ya están quemados, definitivamente tienen que cambiar caras, pero eso ya es materia de otro video. Bien amigos, pues eso es todo, espero que les haya gustado, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!